Vencer la ausencia de tu risa Bienvenidos y bienvenidas a este canal, espero que todos se encuentren muy bien. Avance del siguiente capítulo de la telenovela Vencer la ausencia, así que acompáñame y entérate conmigo sobre todos los detalles de esta telenovela en el capítulo número 57 y arrancamos. En una comida familiar, el niño de Julia y Misael va a emitir un comunicado que pondrá bastante tensa a todas las personas que se encuentren presente, principalmente a Julia, haciéndola quedar como una culpable frente a todos, pues el niño no sabe realmente qué sucede con sus padres, pero solamente dice que si sus padres se encuentran un poco más cercanos unos a otros, la familia puede estar bien. A todo esto, Braulio se estará encontrando con Misael en un establecimiento y Misael va a estar un poco tenso y preocupado. Ahí es donde Braulio le confiesa a Misael que Ángel es amante de Julia y se han visto escondidos durante bastante tiempo, así que Misael reacciona de una forma no muy agradable. Esta acción nos deja pensar que Misael va a hacerle algo a Ángel o más bien se va a oponer entre la relación que Julia y Ángel están teniendo. Así que también vamos a ver en la telenovela cómo Ángel se da el lujo de presentar a su padre Homero frente a su hermana Rayo. Y ahí es donde Rayo va a conocer a su padre. Ambos con lágrimas en los ojos, están bastante entusiasmados en conocer a cada persona. Así que Ángel conoce a su hermana y también va a conocer una linda historia que hay detrás de esta jovencita. Irán hasta el lugar donde Rayo está actualmente a visitarla y hablar con ella. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado este avance? ¿Te ha gustado este avance?